Compañeros, compañeras, amigos, amigas, hermanos y hermanas, a todo el pueblo de Chile les convoco para este 24 de julio a salir a las calles. Este 24 de julio tenemos la gran protesta nacional no más AGP, porque estamos por un sistema de reparto solidario y tripartito, porque no queremos más AGP, porque no queremos un sistema previsional que nos condene la esclavitud de verdad, porque queremos una vejez digna, queremos mejores pensiones. Este 24 de julio organízate en tu centro de trabajo, en tu centro de estudio, donde quiera que te encuentres, protesta y expresa tu indignación. Sal a la calle, corta las calles y a la noche desde las poblaciones a levantar las barricadas y a levantar los cacerolazos, porque las AFP las impusieron a la fuerza, con la organización. A la fuerza las sacaremos y que sepan que los sueños son posibles a organizarse, a luchar. Chile, despierta. Este 24 de julio sal a la calle a protestar por tus derechos. No más AFP. Queremos un sistema solidario de reparto y tripartito.